que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que ha caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viadio y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, bueno, muy interesado en el día, contento. Aquí no tiene algún sobresalto porque cuando se inicia la lluvia y se ha detenido, pues los palmas. Pero bueno que llueve. Es sospechosa, por eso te quiero decir. Y hemos estado deseando estas lluvias que se anuncian y ojalá que baje la temperatura de manera que felices de estar en este viernes con ustedes también. Ahora salmo un río aquí, ¿sí? Por eso que te digo. Un río. Es como el carro mío bajito. Es una muñeca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiero que sea después que pase. Y en el otro orden es Día del Maestro y de las Maestras en la República Dominicana que sirva como atención a todo el esfuerzo, a todo el regocijo y a recibir los alientos no para una vida mejor, pero sobre todo es un día del natalicio del profesor Juan Bosch que nació en el 1909 en La Vega con toda una trayectoria de formación desde su niñez hasta convertirse en uno de los escritores más importantes, intelectual que incluso abandonó de alguna manera la formación de la imaginación literaria, aunque siempre la practicó en el ejercicio de la democracia y la enseñanza, pero evidentemente pudo ser un candidato al premio Nobel de Literatura, pero en tal caso uno de los intelectuales importantes de América Latina con una edición de libros importantes, entonces la creación de dos partidos fundamentales en la República Dominicana, el PRD en el 39 y en el 73 el Partido de la Liberación Dominicana y otros que se han desprendido con todo el honor, con toda la honestidad y todo el reconocimiento a su dimensión intelectual y su comportamiento al servicio de la nación siempre, de manera que un día interesante. Bueno, yo de manera particular, no sé tú, pero yo he disfrutado de la lectura de casi casi todos, me faltan unos cuantos que están en la agenda, pero he disfrutado de la lectura de casi todos los libros de Juan Bosch, los cuentos, los libros que tienen que ver con política, los libros que hablan de temas sociales, hay dos tomos interesantísimos que se llaman, que son mis temas favoritos, que tú lo sabes que se llaman temas económicos, tomo uno y tomo dos, que son muy buenos por cierto. Para cualquiera que no sepa nada de economía, un gran maestro, ahí te enseña así con palabras sencillas a entender qué es la economía. El que no sepa de política, que lea el Estado para que entienda qué es el Estado, qué es la política. El que no sepa, el que quiera conocer la idiosincrasia dominicana, que lea composición social dominicana. Pero lo grande es que Juan Bosch fue un autodidacta y entre todos los niveles para esa ascendencia intelectual. Y el que quiera ver creatividad, que lea cuentos escritos en el exilio, más cuentos escritos en el exilio y cuentos escritos antes del exilio. Es una narrativa. Todo leído, una maravilla, tú no te hartas, no te cantas. Extraordinario. Impresionante. Y una buena señal como para que se anisme desde la escuela y desde los hogares a producir la lectura, con traducción importante en el francés y premiado incluso. Siempre. Guillermo Piña, que estuvo allá en Francia, hizo una traducción muy importante y reconocido y sus obras también examinadas y estudiadas en las universidades de la República. Que, por cierto, siempre ha habido una discusión entre cuál es el mejor escritor, entre Balaguer y Juan Bosch. Eso no hay duda. Y la verdad que eso no vale la pena discutirlo. No, no. Eso no hay duda. Esa es una estupidez hacer esa comparación. El valor del doctor Balaguer es el ensayo, la anécdota, sus grandes conocimientos, pero la verdad que esa no puede. Hay algunos con un vocabulario barroco. Sí, no, no. Esa no fue la gran dimensión. De palabras, de buscada y cosas, pero no da nada. Un hombre de intelecto. Para enseñar y para ver creatividad en este país que se vea Juan Bosch. Indudablemente. Bueno, pues dale a usted. Comenzamos ahí con todo lo que estamos viendo. Que por cierto, ojalá, ayer que hablamos de Pedro Enrique Ureña, ojalá que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura haga el esfuerzo que sí se ha hecho para que los libros de Pedro Enrique Ureña estén a la vista de la gente como están los del profesor Juan Bosch. Porque ciertamente usted va a la Feria del Libro y usted encuentra todos los libros de Juan Bosch. Usted va a cualquier librería de la República Dominicana y encuentra los libros de Juan Bosch. Entonces la gente tiene la oportunidad de leerlo. Digamos que ahí se ha hecho un gran trabajo. De uno de nuestros principales intelectuales y pensadores, escritores. Pero con Pedro Enrique Ureña, la verdad es que se ha sido injusto. Aquí se ha producido una ignorancia total. Sobre todo también que a la intelectualidad dominicana le gusta mucho el tema político y la crítica. Y entonces como este pensamiento sabio y entonces el marco de las autoridades desniegan en gran medida de lo que somos. Y entonces por eso tú ves que los fines de semana desde ayer la gente, estos nuevos funcionarios y empresas le están calculando el sitio turístico donde van a ir. Y no es la promoción de una ciudadanía y una dominicanidad superior. Y después estamos exigiendo conductas diferentes. Porque a mí lo que me incomoda es cuando le pone un micrófono al muchacho. Que es donde se puede, por ejemplo, emitir, ¿qué piensa? Pero es que ese joven es el producto de la distanción y de la indiferencia que se ha privilegiado. Así es. Tú ves que cualquier página tiene una página completa de un insulso. Sin embargo, para colocar informaciones de gente como eso. No, ese es un indecente. Eso mismo, peor. Y entonces, para una figura de esa dimensión cuesta tanto que se dimensione, que se promueva. Así es. Bueno, vamos a las noticias vernáculas. Bueno, esta semana he estado sacudida. Como el gobierno tiene todos los temas y tiene un afán de exhibicionismo y de marketing. Pero las cosas salen mal. Me ha salido muy mal. Claro, porque la autorización de parte del presidente de violentar una norma de política pública y de Estado que es que la Contraloría hace informaciones que le corresponden al interior gubernamental. Escúchame que te interrumpa. Tú sabes que hace un par de semanas yo hice un comentario y lo titulé algo así como los huevos del perreño. Es que ellos toda la semana ponen dos y tres huevos. Ellos no pasan una semana sin armar un lío, sin hacer un disparate. No pasan una semana sin dar una declaración, una locura. ¿Qué es lo que le pasa a ese partido? Eso pasa igual. Tú ves los motoristas que viven haciendo lujo y maromas. El día menos pensado. Se guayan. Todo el mundo está celebrando y sale a la calle a verlo. Pero cuando viene el balentante viene un rebalón y viene el golpe. Bueno, pues esta decisión que como política de Estado, lo que concierne a la Contraloría, que de hecho en cada dependencia tiene un representante, yo me sorprendo. Por eso te parece más grande que yo. Como ellos tienen, porque en cada institución hay cosas, la mayoría de emisión de cheques de pago tiene que pagar por ahí. No, todos los cheques tienen que estar avalados por la Contraloría. Que tiene un representante de la Contraloría que avala que la normativa se ejecute. En la gestión del PLD, sobre todo de Leonel Fernández y Siguiente, colocaron en las propias dependencias. Sí, sí, así es. Yo tengo un amigo que es de San Juan, que dirigía el día de Juan Rodríguez, y decía, pero había una experiencia anterior por un incumbente que hoy es comentarista, que él de que de madrugada iba y hacía lo que iba a hacer antes de, pero yo no puedo firmar un cheque ni tomar ninguna determinación sin el permiso de la dependencia. El control interno se supone, dicho, hablando así como hablarían los contadores, que cada cheque está debidamente auditado por el Contralor. Bien, se supone que cada cheque está debidamente auditado y que cada contrato y cada movimiento financiero, el Contralor se encarga de que todas las normativas legales estén debidamente ejecutadas. En la última instancia, confesando su propio pecado, que es de la Contraloría, de todos esos desajustes que se produjeron, santificado por doña Milagro Ortiz Bosch, que se supone que debiera ser persecutora. Eso, para poder producirse y llamarse realmente auditoría, debe ir a la Cámara de Cuentas, si es, ya que debe producirse un examen importante. Entonces, la Cámara de Cuentas, que es el control externo, es que incluso audita a la propia Contraloría para ver si el Contralor, tanto la institución como el Contralor, cumplieron con las normativas. Pero aquí se ha vuelto al revés. Aquí hemos decidido ponernos los panties afuera, si fuera mujer, y examinar si también... No, porque ahora la Contraloría es que audita a la Cámara de Cuentas, como dispuso el presidente, recuérdate con la pasada Cámara de Cuentas. No, porque de ahí es que viene eso. Pero qué barbaridad. Este ejecutoría de esta semana que le han salido muy mal, porque yo sé que el presidente tiene una predilección muy grande por este muchacho de la casa, y de INAPA, y entonces justamente el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de la presidencia. Ahí en el MIREX, vi que detrás de gasto de papel y escritorio había una nominilla. Y varios temas, ¿no? Pero se empiezan a averiguar. Incluso de un paro de un día de un día de un día. Si de verdad es una auditoría de la cantidad de nominillas que hay, no son nominillas, oíste. Son guacalones que hay ahí. En cada... Pero, escúchame. Simple lógica. Y cúchame que te interrumpa. Ya que tú... No, no, porque ese tema es justamente el área económica que eres tú que dominas. Una de las denuncias reiteradas del PRM, cuando era oposición, era que el PLD tenía una nómina abultada, llena de botellas. ¿Verdad? Incluso el presidente dijo que él iba a eliminar incluso los préstamos. Que solamente eliminando las botellas, las instituciones innecesarias y la corrupción, aquí iba a sobrar el dinero. Iba a haber cuartos para hacer todas las inversiones y iba a sobrar cuartos. Resultado. Ha aumentado la nómina en más de 50 mil empleados. Y en la dependencia... Y eso fue... Y yo estoy diciendo 50 mil, porque es el dato del año pasado, del 2022. Pero si revisan lo que ha pasado en el 2023, debemos de andar por los 70 mil. Entonces... Y el invitado que tenemos aquí nos descubrió algo. Ajá. Que va a estar participando en el programa. De la cantidad de decretos con pensiones para 100. Ahí es que dura la cosa. Por eso es... Óyeme. Por eso es que la nómina no anda por los 150 mil, porque han estado como en 100 mil pensiones. Prosigue. Bueno, entonces tenemos el escalofriante resultado de que evidentemente cualquier cámara de cuentas, que dicen que están por sofocar a esta cámara, y ya hasta se está olvidando el criterio, porque óyeme bien, todo el tema es político. Ya hay el rumor de que los acuerdos con Guillermo Moreno incluyen a su esposa. Y yo te voy a decir, ella es política y de hecho ha sido candidata varias veces. Yo en lo particular no tengo posición en la participación política, pero el discurso de este gobierno ha sido eso. Y entonces el argumento fundamental ha sido la destrucción total de la cámara de cuentas cuando le hemos visto un comportamiento atípico, aberrante del presidente de esa cámara de cuentas. Cuando él mismo confesó todo lo que ha pasado, ha sido hasta demandado. Bueno, pero alguna cámara de cuentas tendrá que examinar todo eso y lo que falta, porque evidentemente la oposición ha sido tímida frente a los hechos que se han venido produciendo en la República Dominicana. Por lo tanto, esta nueva manifestación del gobierno y sus alegados ejercicios de transparencia, lo que ha visto es una muestra de cómo el gabinete, y esto, y esto, que no hemos llegado a agricultura, ni hemos llegado a educación. No, es que lo que pasa... Todo el relato del ministro que tenemos en la actualidad, 380 mil, 3.800 millones de pesos El desastre de educación, oye, el desastre de educación, es más que toda la... Oye, que todos los actos de corrupción del PLD juntos. Entonces, esa... De acuerdo a la propia denuncia. Ahí no se publicó, o no se ha publicado todavía esa auditoría, pero lo que puede estar pasando... Ahí te sabes lo que es una cantidad inmensa de lactos que no pueden ser usados, libros digitales que no podían ser sujetos a la impulsión. Tú vas a... Tú vas... Tú vas a cualquier actividad de educación, y en todo lo dañaron, y en todo hay un acto de corrupción. Si usted va a... El desayuno, dañaron eso. Usted va... El uniforme, dañaron eso. Usted va a la entrega del libro, dañaron eso. Usted va a... El uniforme... Todo lo dañaron. Bueno, ni siquiera dan clases. Y ahora... No han podido terminar... Oye, oye, oye. Lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Es que me digan a mí que para el año que viene está planificado alquilar aulas, escuelas móviles. ¿Qué es eso dicho? Que eso es una búsqueda por un amigo. Dicho en el texto huele bonito. Es una búsqueda por un amigo. Pero dicho en el texto bonito, ¿qué es? Un vagón. La gente está... Para que los niños estén ahí como sardinas. Entonces hay que utilizar... Mira, a mí me ha dejado decir una mala palabra. No la digas. No lo puedo decir. Este no es mi estilo. Pero a cualquiera le ha dejado decir una mala palabra. Cuando todo el mundo sabe que hay una cantidad impresionante de aulas. que la han dejado deteriorar porque no le dieron mantenimiento. En ningún momento le han dado mantenimiento. Y que hay una cantidad grandísima de aulas y de escuelas que están a medio terminar. Con la chelcha de que hay corrupción. Coño. Perdón, espero que se me fue. Yo no te escuché. Pero es que realmente... ¿Cómo es que usted no puede, en tres años, desembrollar ese lío ahí y terminar ese acuerdo? Y se aprobó la ley. Lo mismo que hicieron con... Que han hecho con la prisión de la vaina esa que hizo aquí en Alain. Sí, tremendo, tremendo. Señor, pero si tenemos una tremenda infraestructura y tenemos los presos como viviendo de una manera indecente. Y además, eso da pie para que simplemente un nuevo sistema penitenciario para atender decentemente a los presos, para tratar de devolverlo como una persona productiva. No, 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 no. Eso que se pudra y que se dañe, vamos a seguir teniendo a la gente como si fueran sardinas. ¿Eh? Como animales. Pero también manteniendo el negocio, que hay que dar siete, ocho millones, nueve millones de pesos semanales a todos los sinvergüenzas que están ahí. Bueno, como... El cambio... Como ya tú tienes... Hacia atrás. El cambio en reverso. Como ya tú tienes una entrevista importante, decir que ayer Fuerza del Pueblo hizo su primer acuerdo con el partido quisqueyano-demócrata, cristiano. Y tengo la información de que el ingeniero Juan Rodríguez, que preside a nivel provincial de Fuerza del Pueblo... Y el PUM también. Sí, pero ayer nada más fue el PQDC. Es que van a ir semana por semana. A mí me imagino. Entonces, hoy ha habido en San Juan... Tiene que ser escondido porque el gobierno está agresivo. Sí, esas son las versiones. Está agresivo. Decía un dirigente importante de la Comisión Política, que tienen que estar atentos a los bolsillos hondos y ofertas tremendas. Pero quiero felicitar a Juan Rodríguez y a la Fuerza del Pueblo en San Juan, que hoy han estado rindiendo el homenaje al profesor Juan Bosch, un acto que se produjo en horas de la mañana. Nos vamos a la pausa, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces vienes con la entrevista, la que yo voy a observar. Así que, nos esperan.